Grita mientras yo te doy Ya sé Grita mientras yo, grita mientras yo te doy Que me pone bella con tu gola y jamás he hecho parado Grita mientras yo, grita mientras yo te doy Grita por favor que me pone bella con tu gola Grita mientras yo, grita mientras yo te doy Grita por favor que me pone bella con tu gola y jamás he hecho parado Te arruño la espalda mamá y no te me puedes negar Cuando te lo pongo te enciendes, por más que peleas tu vuelves Esta noche sin sopa los dos, dime que quieres pa' hoy Pa' arrodillarte y no es pa' pedir pelo Por favor baby grita, grítame que eso a mi me cita Baby muérdeme cuando te lo hago Tu encima de mi, no es nada más tocarte tu sola ma' Te logras venir Grita mientras yo, grita mientras yo te doy Grita por favor que me pone bella con tu gola y jamás he hecho parado Grita mientras yo, grita mientras yo te doy Grita por favor que me pone bella con tu gola y jamás he hecho parado Yo que estoy loco por darte, yo que estoy loco por verte Estoy loco porque pongas ese toto en la cara y tus labios morderte Yo quiero que lo babes mientras me lo pides tú me lo posees Tu sola lo pone y lo sacas de tanto que grita bella con me tienes Lo grita cuando te lo pongo, cuando por dentro te lo escondo Me encanta cuando tú me gritas que te lo empujes hasta lo más hondo Grita, grita cuando loco, loco Te voy a soplar como soplaron la falda de Marilyn Monroe Grita mientras yo, grita mientras yo te doy Grita por favor que me pone bella con tu gola Grita mientras yo, grita mientras yo te doy Grita por favor que me pone bella con tu gola La cama se hizo parado Durísimo Grita por favor Grita por favor Grita por favor Grita por favor Grita por favor